Oye, vamos platicando entonces de la música, vamos platicando, vamos recordando de los músicos que andan y los que ya no andan. Sí. Vamos a acordarnos, para ti, ya hablamos de las mejores trompetas que han ido, para los rancheros, ¿quiénes son? Manuel Ulloa. ¿Es el trío A? Sí, Manuel Ulloa, Manuel Chametla y tu amigo Jorge Ibarra. Tu primo hermano. Mi primo hermano Jorge Ibarra. Qué chulada, qué sonidazo. Qué musicazo esos muchachos bachuin. No, pues que hicieron un estilo, la neta, la neta, hicieron un estilo que yo creo que toda la raza que le gusta la música de banda sabe, sabe y ha escuchado, ese son sonetito, pues, porque tenían un gustito. Y te voy a decir una cosa, para muchos músicos de la gran escuela, bueno, que fueron siempre el músico ranchero, no era algo bien porque le decían el torete. Esa madre decían que no, pero esa madre pegó, porque había trompeteros que hacían esto, porque también hubo trompeteros muy chingones como el Popo Sánchez. Ah, pues ahí está, entonces, pues ni modo, que no podamos hablar del Kiki, no podamos hablar de la Cochona. Jorge López. Jorge López. Jorge López. Oye, el Venado. Fíjate los trompeteros esos. No hay, este, el Bibi. había un trompetista, se deben de acordar, el camacho, el camacho que fue de la costeña, sí, camacho, camacho, la vieja escuela, qué chulada, qué buena escuela nos tocó a nosotros, la verdad, sinceramente, cuando me preguntan de las mejores, una de las mejores etapas de mi edad, siempre comento que estoy bien contento y agradecido con la vida, que me tocó la vieja escuela, andar huipeando, andar cargando el tromón con toda esa bola de viejos por todos lados, pero cómo te hicieron sufrir esos viejos, te voy a decir una cosa, hermano, desgraciadamente, pues, es que porque ustedes son hijos de don Salvador Lizárraga y estos muchachos le hicieron muchas veces la vida cansado ustedes, pero gracias a eso, pajarito, se enseñaron a tocar, es que, que te enseñan las mejores lecciones de la vida son los chingazos, los golpes, o sea, que te enseñen cuando te corren, por ejemplo, que haces la huipa, no te salen una canción y te corren, o sea, el tibiri, el tibiri es uno de esos, él era bravo, que es bueno, gran de lo mejor, carol, carol, tarolas perras, que ha salido del... bien eres muy bueno para tocar y para ahorrar dinero también el víctor también el víctor hermano del macarrón el tontazo del macarrón, ayer me lo tope en galería el bocho, buen tarrolero también que salió de lo mejor, es de lo mejor toca bien limpiecito hay mucho, mucho, mucho músico bueno que ha salido y fíjate, oye a ver, oye, oye y que pedo que ya te relajaste con los compas de Oaxaca ya ves que trae pedo con los músicos de Oaxaca si, si, ya, ya, ya ya nivelaste el pedo ahí, los errores son para aprender ¿me entiendes? ok yo, déjeme decirle, que bueno que tocas este tema yo no sabía la cultura de ellos tú Chuy yo no sabía yo la verdad, yo no sabía la cultura de estos muchachos que allá se usa así pues y la verdad tú sabes que yo soy de rancho yo respeto la cultura de los ranchos y yo la verdad no sabía yo Chuy yo no sabía y la verdad, yo le pedí disculpas pues, cometemos errores pues todos los humanos cometemos errores pero son unos musicazos Chuy no, la neta, los músicos de Oaxaca la mayoría no nomás de Oaxaca estamos hablando de Michoacán de Guanajuato, de Querétaro tú traes músico de Oaxaca no, no traigo músico de Oaxaca nosotros hemos tenido dos tubistas el Eddie que se fue a la banda Recon mi respeto para el chavito pero también el que traemos al chingüilito el Alexis y su hermano, ese que anda con el coyote el Chuyito mi respeto muy bueno Chuy los remandadores los muchachos tienen el estilo vinieron a cambiar el sistema aquí en Bajatlan los músicos de Oaxaca ahí te quiero te quiero una cosa la neta son buenísimos son sumadores sumadores significa sumadores significa si es que hay gente que no sabe lo que es eso sumadores significa que son gente buena de bien pues que les gusta agregar cosas buenas en la música gente de yo traigo los músicos de Nayarit también yo traigo unos músicos de Nayarit unos trombones muy perros hijos de hablado ay hijo de la chingada están muy buenos los trombones esos trombones culpable tú que me engañaste y te borraste en mi cara que me hiciste un perro fiel tras de tus faldas ay que bonito canto chiquitito ya no amarro no